La búsqueda del estudiante de la Universidad Michoacana, Nilda Rosario Francisco de la Cruz, no ha parado, asegura la Fiscalía General de Michoacán, a pesar de que ya se realiza la audiencia en el proceso judicial al imputado por la probable responsabilidad de su desaparición, Nicolás G. En el caso de Nilda es un caso que está judicializado, que tiene un avance en la investigación, que no hemos podido culminar esa investigación porque hasta en tanto no aparezca la persona, nuestro papel no termina y no terminará por razón del compromiso que tenemos en cumplimiento a la Ley General de Personas Desaparecidas. Ante la preocupación de los padres de Nilda, porque aún no se ha conocido el paradero del estudiante, a pesar de que ya está vinculado al proceso quien fuera su pareja sentimental, el fiscal Adrián López Olís indicó entender la situación, pero aún no se tiene noticia de su paradero y la situación en la cual se encuentra. Se han realizado un sinnúmero de operativos en los ríos de la capital michoacana, incluso en Guerrero, estado de donde es originario Nicolás G., presunto responsable de la desaparición de Nilda. La fiscal de personas desaparecidas tiene la instrucción de agotar al máximo todas las acciones de investigación que son pertinentes y que son idóneas. En el propio expediente, es decir, en la carpeta de investigación, hay constancia de la cantidad de operativos que se han realizado, no solo aquí en la ciudad, sino también en el vecino estado de Guerrero, y estamos muy pendientes del proceso que hoy se está litigando. Nilda Rosario desapareció el 17 de marzo de 2019. Tras salir del albergue estudiantil donde moraba, no se volvió a saber de ella. Sus compañeras han realizado múltiples marchas y manifestaciones para exigir que no se cierra la investigación hasta saber dónde está. Con imágenes de Ricardo Zarcos, Xochitl Nueva Cruz, Noti Video.